hola amigos y amigas de videojuegos play pues estamos haciendo el unboxing ya acabamos de recoger nuestros juegos y pues bueno así viene totalmente en español ahí está y pues vamos a ver rápido qué es lo que trae el juego lo siento es que es un poco incómodo así y pues aquí está amigos y amigas gamers y el software judgment y bueno esto es lo que va a traer dos días de xbox live gratis y el gear software 1 en original esta vez lo pusieron así hay que despegar con mucho cuidado esta etiqueta y eso es todo pues ya lo tenemos amigos a disfrutar de él y eso es todo buena vibra banda gamer y bye